Ahí está, está saliendo la borriquita, banda del sol, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Como sabéis, disfrutad ustedes. La izquierda da a tu topo. ¿Qué, Tomás? Ahí. Cortando la mesilla, como ustedes sabéis. Trabajando ustedes. ¡Vamos arriba con el valiente! La izquierda da un poquito, nada más. Ahí, con cariño, con cariño. Me cortando a la mesilla, me cortando a la mesilla el test. Me cortando a la mesilla el test. ¡Vamos arriba con el valiente! Un poquito a la izquierda. Un poquito más. Ahí va, ahí va. Ahí va ya la calle. Vamos ya le canta a la delantera. Vamos ya le canta ahí. Hay que seguir, hay que seguir. Siempre da frente, siempre da frente. Bueno, más poco a poco. Bueno, más poco a poco. Anda de frente, anda de frente. Que rompa sobre los pies. Venga, que rompa sobre los pies. Poco a poco, la derecha delante. La izquierda atrás. No se puede andar de frente. No se puede andar de frente. Sí, vamos. No se puede nada. No se puede. Siempre llamando. Siempre llamando. Siempre llamando, también. Por mierda. un poquito más hay que seguir vamos arriba con el barriete hay que seguir bien hermanos, bien bueno venga a la frente venga a la frente venga a la frente izquierda alante un poquito venga a la frente más tranquilo en esto hay que seguir venga a la frente venga a la frente no venga a la frente venga a la frente bueno, bueno ¡Suscríbete al canal!